hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a preparar nuestro entorno de trabajo para empezar a trabajar con el lenguaje de programación python aquellos que tienen bastante tiempo trabajando con este lenguaje seguramente su idea preferido será sublime otros dirán por ahí visual studio code entre muchas otras ideas que hay por internet en esta ocasión vamos a trabajar con jupiter notebook mencionar que esta aplicación no es para nada nuevo es decir que no es de este año del año pasado sino que esta aplicación ha sido lanzada allá por los años 2015 por la organización proyecto jupiter personalmente me encanta trabajar con jupiter notebook porque está organizado de la siguiente manera tenemos celdas de entrada celdas de salida en donde nosotros vamos a poder ejecutar nuestro código python si lo haríamos de forma tradicional es decir en cualquier otro IDE para poder ejecutar un hola mundo tendríamos que escribir el código luego guardarlo y poder ejecutarlo si yo quisiera hacer otra operación como por ejemplo que tenemos aquí tendría que crear otro archivo darle otro nombre y recién podría ejecutar este código porque si lo hiciera debajo de esto al final la impresión saldría un hola mundo y también saldría la suma de esto y si tuviera que agregar más código de igual manera tendría que hacerlo en diferentes archivos entonces jupiter notebook está organizado de esta manera en celdas de entrada y de salida que pueden albergar entre otras cosas como por ejemplo código de programación texto en formato markdown fórmulas matemáticas y ecuaciones o también contenido multimedia para aquellos que recién están empezando esta aventura maravillosa de programar en python recomendaría que tengamos instalado jupiter lab en nuestro ordenador a la hora de ejecutar un código simplemente puedo pinchar en este botón o presionar el atajo de teclado shift enter por ejemplo vamos a ejecutar esta otra celda que contiene una suma vamos a ejecutar esta otra celda y tenemos aquí en las celdas de salida los resultados entonces de esa manera nosotros podemos ir agregando muchas más celdas tenemos aquí algunos botones de insertar debajo también si estamos por acá queremos insertar uno arriba o también podemos eliminar esa celda y así nosotros podemos ir agregando mucho más código y al final estamos ahorrando tiempo en eso de estar guardando cada código en un archivo diferente y luego estar ejecutando porque en jupiter notebook simplemente escribo el código y lo ejecuto y como vemos jupiter notebook se está ejecutando desde nuestro navegador estamos probando de manera online por ahora ya que jupiter notebook es una aplicación cliente servidor ahora si nosotros quisiéramos ejecutar jupiter notebook de manera local tendríamos que tener instalado en nuestro ordenador el servidor de jupiter notebook mencionar también que jupiter notebook no es la única aplicación de código abierto que ofrece el proyecto jupiter también tenemos jupiter hub y jupiter lab son dos servicios adicionales que nos ofrecen y que a la vez están estrechamente vinculados al entorno de trabajo interactivo por aquí tenemos a jupiter lab que vendría a ser el sucesor oficial de jupiter notebook pero a la larga acabará reemplazando al programa clásico qué diferencias tenemos entre jupiter notebook y jupiter lab bueno jupiter lab nos va a ofrecer más opciones de personalización e interacción por ejemplo aquí entre las pestañas podemos agregar una nueva notebook y si nosotros arrastramos podemos tener por arriba otra notebook y por abajo otra no podemos hacer comparación de código etcétera si tenemos más pestañas abiertas podemos esto de acá moverlo de manera vertical y esto por aquí abajo y como vemos nos está ofreciendo más opciones de personalización e interacción que el clásico jupiter notebook también con jupiter lab vamos a poder gestionar mucho mejor nuestros notebooks que tenemos por aquí y no sólo eso sino que en jupiter lab es mucho más sencillo implementar extensiones por ejemplo si queremos subir nuestro notebook directamente a github podemos instalar una extensión de github en nuestro jupiter lab y por aquí seguramente nos va a aparecer el icono de github también podemos implementar la extensión de google drive y entre otros servicios en la nube muy bien con esta pequeña introducción vamos a proceder a instalar en nuestro ordenador lo que sería python y jupiter lab lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a google y lo primero que tenemos que instalar no es jupiter lab sino python vamos a escribir por aquí python y vamos a dirigirnos a esta sección de descargas presionamos en el botón descargar python la versión 3.10.7 y empezará la descarga de python ok ahora vamos a descargar lo que sería la aplicación de escritorio de jupiter lab también en google vamos a escribir ahora vamos a dirigirnos por aquí donde el dominio es github.com vamos a hacer clic vamos a desplazarnos hasta abajo y vamos a centrarnos concretamente en esta sección de download vamos a proceder a buscar nuestra versión de sistema operativo en este caso sería windows y vamos a presionar justo aquí ok una vez descargado ambos ya lo tenemos por aquí jupiter lab y también python en su última versión lo primero que tenemos que instalar en este caso será python aquí no vamos a cambiar nada pero si queremos podemos personalizar donde se va a instalar python haciendo clic justo aquí en mi caso lo voy a dejar en la ruta por defecto que me viene y lo siguiente que tenemos que hacer es habilitar este checkbox que lo que hace es agregar la ruta de python y la ruta de python script al pad de windows si no lo activamos más tarde después de la instalación tendríamos que hacerlo nosotros manualmente pero en este caso vamos a activar este checkbox y dejar que el programa de instalación lo agregue de manera automática vamos a presionar justo en install now damos los permisos que sí ok la instalación ha terminado de manera satisfactoria presionamos en el botón de cerrar podemos comprobar que se haya instalado de manera correcta abrimos una ventana de consola y vamos a escribir python y en v mayúscula y aquí tenemos la versión de python también vamos a probar con pip porque es lo que nos va a permitir instalar librerías, módulos, complementos, etc. y aquí también lo tenemos instalado gracias a que nuestro programa de instalación lo haya agregado al pad de windows de manera automática ok ahora vamos con la instalación de jupiter lab damos los permisos presionamos en el botón acepto ahora una vez que el asistente de instalación haya finalizado con su trabajo vamos a mantener este checkbook que indica ejecutar jupiter lab después de presionar el botón terminar vamos a presionar aquí muy importante dejar seleccionado este radio button ok ahora vamos a dar clic en el botón aplicar y reiniciar como vemos estamos instalando el servidor de jupiter lab vamos a presionar el siguiente vamos a decirle que estoy de acuerdo y aquí podemos instalar para mí o para todos los usuarios en una máquina de windows puede haber diferentes usuarios en este caso vamos a dejarlo solamente para mí presionamos en next aquí la ruta del servidor jupiter lab no lo vamos a cambiar presionamos en siguiente aquí nos está lanzando una advertencia de que la carpeta de destino o la ruta donde se encuentra la carpeta de destino contiene un espacio entonces la recomendación es que podamos remover ese espacio para que no haya problemas más adelante recordemos que la ruta donde está instalándose no tiene que haber espacios es decir en las carpetas a veces nosotros solemos colocar espacios y no tiene que haber espacios entonces en mi caso voy a darle simplemente en aceptar ahora vamos a checar estas opciones de acá también vamos a checar por aquí y vamos a darle clic en instalar ok este último proceso puede tomar su tiempo así que no desesperen al final vamos a presionar en el botón next ahora finalizamos con el botón finish ok una vez finalizado se nos va a abrir de manera automática lo que sería el jupiter lab aquí por ejemplo nosotros podemos coger una notebook con el kernel de python porque vamos a trabajar con python en este punto mencionar que con jupiter notebook no solo podemos programar en python sino también tenemos ahí c++ php java solamente por mencionar a los más conocidos pero jupiter notebook soporta más de 50 lenguajes de programación presionamos aquí en una notebook con el kernel de python justo por aquí nosotros podemos decidir donde se van a almacenar nuestras notebooks en este caso lo he implementado en la carpeta documentos y he creado dentro una carpeta llamada python y es ahí donde se va a ir guardando todas nuestras notebooks haremos ahora nuestro primer hola mundo ejecutamos con el atajo en el teclado shift enter y aquí tenemos nuestro primer hola mundo en python ahora si nosotros vemos no se está guardando en el formato p y que sería de python no tenemos aquí un formato y p y n si nosotros queremos exportar nuestro código a un formato ejecutable de python vamos a dirigirnos aquí al menú de file y aquí nosotros tenemos guardar y exportar nuestro notebook como ven que tenemos varias opciones y vamos a escoger esta opción que dice un script ejecutable ok se nos abre una nueva ventana aquí vamos a darle un nombre script1 y ahora si tiene la extensión de python presionamos en guardar y ya tenemos nuestro archivo y aquí tendríamos nuestro script en python que únicamente tiene un hola mundo ok hasta aquí el vídeo y ahora ya podemos ir ejecutando los scripts que vamos publicando en la red social de tiktok tenemos varios scripts hechos en python que seguramente a más de uno les va a interesar si no nos siguen en la red social de tiktok búsquenos como nextcool y dale al botón de seguir y nada más nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver